La luna de la dicha de las emociones taurinas Vámonos, Manuel Dí Vámonos y siempre en los eventos buenos Tiene que haber También Don Julio Rivera, organizador de este tiempo de cástulo González Nos habla, ahora van a hacer Seguimos con Chontale Esta vez ganadería Que tiene leyenda también por sus calidades ejemplares Y el doctor Javier Mato Jr. que pasa en la arena Pide un fuerte De Comalapa, Chontale También vienen de una herencia ganadera Desde los tiempos de su padre, Carlos José Álvarez Después al mando de su mamá, la señora Cláiz Álvarez Hoy a cargo de Hacienda Jalisco Y de su ejército Miembro de la asociación nicaragüense De espectáculo sobrino Y representando a Camópa La ganadería de los hermanos González Yo, su servidor, Lauren González Vámonos con los montadores De mi propiedad Y el diamante de Hacienda Jalisco Y el diamante de Hacienda Jalisco Vámonos con los Ganadería de Hacienda Jalisco Ha sido en una de las séptimas maravillas que tiene el mundo De la isla Dioma Este campeón Nicaragua Hoy en Costa Rica Junto con Armada y Monta El rol es Ganadería Matos Dinamita Hacienda Jalisco Viene Junior Luis del Ombligo de Nicaragua Mati West Ojo con este muchacho Ojo con este chavalo Viene, viene Catera en sus piernas Segundo lugar en el campeonato del fin de semana pasado Foro el escándalo Y el fileta ¿Qué pasa la arena? Te molé un fuerte aplauso Y Monta esta noche El medio lujo Y el tormenta Uno de unas Franklin Narváez ¿Qué pasa la arena? Ojo El derriba este hombre Y Monta El huracán de Nacer González Y el humilde de familia en la herida Vámonos Con los toreros Pase a la arena Hombre operador Los nervios Rey Y el mejor que tiene Nicaragua Envia Ojo River de Catala De los hermanos Díaz Cruzito Díaz Lo acompaña en el segundo Augusto Díaz Descuidado Y quiero hacerle un llamado Antonio Montes En la castaería Frens Expertos Vámonos Público presente Vamos a hacer una pequeña oración Antre Pial Tú que estás en los altos del cielo Quiero que esta noche seas tú El que ilumine nuestro sendero Que seas tú el que cubra a los costados Que salves a los toreros Que amarran los campistos Que todo les salga bien Padre Celestial Que ni un toro Sea golpeado Que los ganaderos Guardemos la paciencia Y en la manga A como dicen En el cajón De las emociones Que el público Se discipline esta noche Que no paquemos el evento Con ningún incidente Ya sea pleito O cualquier otra cosa Padre Celestial Que seas tú Que los protejas En esta noche Que así como venimos aquí Regresemos a nuestros lugares Te lo pedimos En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén 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 Donde corren los expertos retirados En el año 2016 Continú El Campeonato en la misma temephoría Demolimos un fuerte aplauso Matagalpa ¡Gracias! 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 ¡Un orgullo Mataleta! ¡Remiré, pillo, aparta! ¡Salga el Dinamix hacia aparta! ¡Derecho! ¡Selvíde! ¡Rondado! ¡Más! ¡Se vuelve a dar el ventano! ¡Se vuelve a un apóstol! ¡Selvídeo hacia adelante! ¡Injusto! ¡Y alzantado! ¡Desmonte gusto! ¡Hágalo como un campeón! ¡Ayúdenle! ¡Ahí salió! ¡Déjole un fuerte aplauso! ¡Manda Vespa! ¡Gracias! ¡Selvídeos! ¡Gracias! ¡Linобöjo! Y un abrazo, beso y malo. Bueno, encantado, bien está avanzado, no te regalas a tu vieja, porque te espera y te deja. Está bueno la pinta, a veces que se siente en el río. Lo me diría ahí. Ahí se dio, se dio que manda tu buenísimo arriba todo. Fernando, lo vende, llevando el mío derecho. ¡Ay! ¡Se lo quitó! ¡Ayúdenme! ¡Se lo quitó que todo eso! Hacienda Felipo les pasó la mala puerta. ¡Qué calidad estoy, señores! ¡Los portoneos, los portoneos, miren, a Pineda! ¡Preparemos la sub! ¡Qué señor Toro! ¡Felicitaciones, Estido de Ándares! ¡Que no lo toreen, no lo toreen, Colacho! ¡No lo toreen, Colacho! ¡Y en el aso! ¡Llega en cara con una vuelta! ¡Largo, largo, largo! ¡Y llega en pésimo! ¡Ahí, vende, Coyote! ¡Ahí, vieron puertas! ¡Salve el chico de la patrilla! ¡Felicitaciones, Estido de Ándares! ¡Felicitaciones, Estido de Ándares! ¡Se lo quitó! ¡El señor Toro! ¡El chico de uno! ¡No lo toreen, no lo toreen, no lo toreen! ¡Estos delitos! ¡Viva Polestar! ¡Viva Polestar! ¡Nos de vengo al mismo estero! ¡Alango duro! ¡Dio Polestar! ¡Gracias! 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 ¿Cómo lo estás pasando? Pues aquí un poco agradable, disfrutando del ambiente, de la noche, hoy día sábado. ¿Cuál es tu nombre? Junior Quesada. ¿Cómo has sentido el ambiente, de la noche y todo? Me parece que es un poco agradable, pero no sé, como que le falta más, mejor música, lugar, no sé. Todos estamos acostumbrados a otro tipo de ambiente por acá. ¿Quiénes te acompañan? Bueno, solo me acompaña ella. Mi nombre es Giselle López. ¿Cómo la estás pasando esta noche, aquí en La Barrera? Pues la estamos pasando, como decimos los metadalpinos, de Acachimba. De Acachimba. ¿Con quiénes andas? Pues andamos con el grupo de amigos y unas amigas están ahí abajo. ¿Qué les pareció la actividad? Realmente, pues, muy agradable, divertida. Y, pues, para pasar con sus amigos, súper bien. Para que los invitamos a todos los de nuestro departamento a que nos visiten. que somos muy fiesteros los metadalpinos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Dios. Y, pues, muy bien. Y, pues, muy bien. De Matagalpa. Perdón. No, mi brother, Wilfredo Rivera. ¿Su nombre? Wilfredo Rivera, apoyando aquí esta fiesta estaurina de Matagalpa. Al 100, muy bien, ¿para qué? No, hombre, siempre, todos los años vengo acá yo, ganadero de corazón de Guadalala. Eric Martínez. Estamos pasando bien aquí, apoyando el último fin de semana aquí en la fiesta de Feintrón, aquí en Matagalpa, orgullosamente en Guadalala, apoyando siempre la fiesta. Me ha parecido que está muy bien porque han traído buenos toros, toros de calidad, y espero que así sea siempre. Ahí pidió vuelta, salió el comenta, Wilfredo Rivera, arriba, jalando, de buena forma, arriba, lo mete, y se lo quitó. Se lo dije de los toros zuros que tienen los Matus. El Tormenta. Qué calidad de toro, bien el asunto. ¿Cómo te lo visitan? De Quilalí. ¿Qué le parece? ¿De dónde se quita? Sí, de Tatuana, es el show, está bien entretenido. ¿Te gusta el ambiente? ¿Cómo se siente? Sí, está bueno. ¿Primera vez que viene a él? Bueno, al rodeo sí, es la primera vez que vengo. ¿Divirtiéndose siempre? Sí, está, el show está bien completo y todo. Es la estructura, está muy segura. ¿Cuál es tu nombre? Lilian Rodríguez. ¿De dónde nos visita? De Quilalí. ¿Qué le parece a Rodeo Sequeció? Me parece muy emocionante, ya que todos aquí nos reunimos a celebrar la fiesta, y es bonito celebrar de las cosas de Matagalpa y aprender más de ellas. ¿Qué le parece a Nostoro de aquí en el Rodeo? Me parece Tuani. ¿Y después del Rodeo en la fiesta? Claro, a bailar. ¿Y tu nombre? Blanca. Blanca Rodríguez. ¿De dónde nos visita? De Matagalpa. ¿Qué le parece al Rodeo Sequeció? Perfecto, excelente, mejor que otro año. ¿Qué es lo que más le gusta al Rodeo? Todo, o sea, la tarima, todo el montaje ha sido mejor que otro año, mucho mejor. ¿Te divierte aquí en el Rodeo? Mucho, mucho. ¿Y tu nombre? Mara. ¿Qué le parece al Rodeo Sequeció? Me encanta porque es una tradición del pueblo de Matagalpa y pues está toda la gente reunida de todos los municipios y está excelente. ¿Con quién anda acompañado el día de hoy? Con mis amigos. ¿Y dónde nos visita? Matagalpa. Es que es el monje. ¿Qué le parece al Rodeo Sequeció? Me gusta mucho, es algo muy nuevo para mí, pero bien entretenido. ¿Para vez que los visita aquí en el Rodeo? Segundo Rodeo que vengo en Matagalpa, visito en Miami, Florida. ¿Te gusta ver la montagera y todo? Sí. ¿Se divierte mucho aquí? Sí, es bien bonito, hay muchas matagalpinas bonitas, hay toros grandes. Y cerveza, lo mejor. ¿Cuál es su nombre? Nelson Ross. No, 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 no. ¡Riso más de 5 segundos! ¡Qué calidad de toro! ¡Riso más de 5 segundos! 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 Fue tremenda odio a todos mí gente leíta! ¡Fuelas en Fiesta de la PY! Aquí tenemos que agradecer a nuestro público presente que sigue como otro, Por supuesto que se iba a pasar la de lo mejor y lo máximo El primer directo de Vata de Real en el centro de Nicaragua Por entonces, Mati Guas Y así seguimos, seguimos, échale pues, el Tiro Que lo bailen, que lo bailen Y desde acá, cuando se aportan dos lados Me gusta bailar, con la banda de la corneón Los sábados en la disco, se te baila reggaetón Oscurito allí Por supuesto, ya todo Hasta esas personas Que los vecinos de la eternidad, por supuesto Mis brothers que están por acá Disfrutando esa noche, inolvidable Esa noche, por supuesto, de puro rodeo, hacer atención Y vamos, vamos a seguir movimientos de cintura Agregó la número uno de Original Manda Termin ¡Bien! Así es por supuesto, invitados a todos Que se vean, que se vean Así es, bueno, tremendo Hoy, si continuamos, los saludos, Willy Gracias a todos, la gente linda Que está preacente A seguir gozando, a seguir disfrutando de la música bonita Ay, saludito allí a nuestro amigo Willy Por supuesto Y toda su compañía Que hagan esa noche disfrutando de la música buena Vamos a entrar, por supuesto A la buena de la música Ahí para Luis Fernando de Alas Para Luis Fernando de Alas Que está en este año Y nos visita en este link Mucha felicidad a todos nuestros amigos ¡Que suena, que suena! ¡Eh! ¡Susaz! ¡Susaz! Vamos, no te piesta en esta noche Vamos, no te piesta en esta noche Este ritmo es igual Vamos todos a ver, que lo que puede hacer, que lo que vamos a pasar Vamos a ir donde empieza esta noche, vamos a ir donde empieza esta noche Veremos a ir donde se siente, donde se riqueza esta noche Que lo que vamos a dar Vamos a ir donde viene, donde viene, donde viene ¡Arriba los velcados! Vamos donde empieza el salón 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 ¡Arriba los velcados!